Que se podría Ser el amor por telepatía ¿Cómo? Rébelo, rébelo y me prendes aunque no me estés tocando y no I got a lot to say all these voices in the background of my brain y me dicen todo lo que estás pensando me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepanía? ¿Qué se puede hacer? La luna está llena, mi cama vacía lo que yo te haría Si te tuvieras de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día Bomb weapon You know that I can see right through you In your mind, in your mind What you wanna do Bomb weapon I can hear your thoughts like a mod at day Listen while you talk when you talk when you're fast to sleep May fix You stay on the phone just to hear me breathe What? Enemy team unlimited Come on Until Come on I can't even You Go on I can't even I can't even ¡Muy bien! Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién nos diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo quería Si te tuviera de frente en la mente Te elaboraría